¿Cómo ves? ¿Integras tú cosas de la vieja escuela? Este, las investigas, a ver, dicen que está mal. Bueno, ¿por qué está mal? ¿No? Lo que he aprendido y lo que me ha dado prácticamente la pauta para irme desarrollando como entrenador, a veces es simplemente a las personas que te lo comentan o te dicen, no, es que está mal. Ah, sí, tienes razón, lo voy a corregir. Pero pues sí te tomas la importancia de llegar a tu casa o de repente... ¿Por qué está mal? O ya de repente, pues como dices, ¿no? No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Total. Y ya la experiencia de ir a eventos y coincidir, por ejemplo, en cursos, en certificaciones. Oye, profe, ¿tú cómo entrenas eso? No, pues yo lo entreno así. ¿Qué va? Pues había un cabrón ahí donde yo empecé a trabajar que me decía... Y solo me empieza a reír y me dice, ¿te pasó? Y le digo, sí, sí me pasó. Le digo, no, no les hagas caso. Y hay gente, por ejemplo, que es muy cerrada en su trabajo, ¿no? Pues actualmente, podemos decir, en el Estado, en Capecha, es muy cerrada, ¿no? Hay quienes sí traen esa parte de la vieja escuela y somos muy pocos, o te puedo decir que creo que somos los primeros y estamos trabajando de una forma, eh, tanto lo teórico como lo práctico e ir implementando, ¿no? Hay un entrenador, eh, en Ciudad de México que tiene un canal, se llama Boxeo Inteligente. Ok. Edgar García. Y da, de repente, cortos de, estoy entrenando esto, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y empezó a meter muchos temas. Y a raíz de eso, igual empecé a, como que, a investigar y ir, porque de repente, en el gimnasio tienes que estar preparado para todo, ¿no? Hay gente ya, arriba de los 40 años, que dice, no, es que yo he entrenado así. Dile que no. Si está viniendo por un servicio, por entrenar, no, estás mal. Tienes que vendérselo. Así es. De manera que diga, ok. Así es. Uno, uno que me lo dijo, no sé si fue contigo, me dijo el diablo, que, que le pegaban a las llantas. Ah, sí. Y que, que, pero, ah, todavía le falta pegar a las llantas. Dijo, no, hombre, con las llantas te vas a joder las. Las muñecas. Las muñecas. Entonces, eso ya no se hace, ¿no? Hay cosas que sí se hacen y hay cosas que, por ejemplo, mucha gente está muy arraigada a la vieja escuela, que le ha costado tener como que esa evolución o implementar cosas nuevas, ¿no?